La escuela es un espacio de libertad, de creación, de producción, de intercambio, de saberes. Lo que tiene esta escuela es que todos los profesores que enseñan arte son artistas y los profesores que enseñan técnica y oficios técnicos son técnicos especializados en años con talleres, con talleres de escenografía, con talleres de costura, con talleres de peluquería, de agarrería y todo ese tipo de cosas que pueden aprender en la escuela quizás no tengan acceso en otro lado tampoco. El apoyo de la UNESCO fue muy importante para que nosotros... Yo creo que sin el dinero de la UNESCO no hubiéramos podido empezar a funcionar. Los estudiantes que vienen a la escuela del Teatro Argentino están comenzando a aprender un oficio que se está perdiendo no solamente en Argentina sino en el mundo. No solamente formando artistas sino incluso también técnicos en los oficios teatrales. A mucha gente fundamentalmente joven, especialmente joven, que quizás no ha tenido otra experiencia laboral y esta va a ser a través del aprendizaje de este oficio su primera experiencia laboral. Los puntos de vista que propone la escuela no están propuestos en otro tipo de academias, no aparecen. Al finalizar el trabajo educativo pueden practicar la profesión con profesionales. También es muy importante cómo los jóvenes respondieron a... o vienen respondiendo al proyecto, digamos generando. Pudiéramos llevar a cabo y culminar nuestro primer trabajo a partir del Seminario de Gestión Cultural a formar la ONG Almenara. Conseguí trabajo, digamos soy yo ahora gracias a todo este impulso que me dieron, creyeron en mí. Gracias a las herramientas que aprendí acá. Eso como me dio seguridad para poder emprender mi propia revista y estar seguro y plantearme como ser mi propio jefe, digamos. La iniciativa del Teatro Argentina de La Plata fue una de las pioneras en materia de la incursión del Ministerio de Trabajo en el apoyo a cursos en el marco de industrias culturales en general. A lo largo de tres años podemos afirmar que es una experiencia muy rica, que sirve al empleo. Nosotros ahora en la tienda vamos a tener un sistema de venta online para que también sea ese un portal de visibilidad para la escuela, para la tienda y para los artistas y los técnicos que producen obras. Creo que acá es posible a partir del desarrollo de la cultura hacer un cambio social. Es importantísimo que se invierta en cultura porque los pueblos no evolucionan si no tienen cultura. Así que todo lo que se gaste en cultura es lo único que va a dar resultado para tener un mundo mejor.